Un aplauso al Señor Estoy tan feliz, tan agradecido con Dios De poder tener este tiempo Y como tu pastor te animo aquí Si estás en el campo Medellín O si estás también en el campo Río Negro Te animo a que no pierdas este tiempo con Dios Que juntos crezcamos, adoremos Hoy mismo te puedes escribir Mañana te puedes escribir Pero no te lo pierdas El viernes, bueno ya el pastor habló Del tiempo que va a ser para hombres Con Andrés Spiker Para mujeres con Kelly Spiker Y el viernes Habíamos hecho una solicitud Porque tenemos una canción Como banda, como comunidad music Tenemos una canción nueva Y la queríamos grabar con Marco Brunet Y Marco ya nos dijo que sí Y el viernes estaremos grabando Esa canción Eso merece un mayor aplauso al Señor Una gracia de Dios Entonces Muchachos no sé si sabían Pero su líder sabía Amén Ahora Bueno también saludamos A nuestro campus Bellavista Y nuestro campus de Pedregal Un aplauso para ellos Y necesito tres personas Que quieran ganarse un premio Y que suban aquí rápido Por favor Los tres primeros Ya, ya, ya Qué problema me metieron ¿Tenemos otra tabla? No Otra hojita pero sin tabla No importa No, no Es que solamente teníamos tres Pero llegaron cuatro Pero está bien Vamos a tratar de hacerlo Me suben otra sillita por favor Aquí está Obviamente no le vamos a dejar A la dama esa sillita Está rápida Estos manes estaban rápidos Y llegaste rápido No la vean todavía Por favor Volteenla ¿Cómo vamos a hacer aquí? Volteala por favor Caballero ¿Nombre? John John Todos ustedes Los de aquí de la esquina Y la esquina de allá Van a estar con John Un aplauso a John ¿Nombre? Christian Christian Como esta parte aquí en diagonal Aquí Parte de la mitad Y esta parte con Christian Un aplauso para Christian ¿Soltero o casado? Soltero ¿Desesperado o no desesperado? No desesperado No desesperado Está haciendo pesas ¿Nombre? Felipe Esta parte de aquí con Felipe No, Felipe No tienes casi barra No, no Y la dama Viviana Viviana Todo este lado de aquí Con Viviana La única dama Ella sí tiene barra Viviana Tienes que voltear La carpetica No me puedes estar leyendo aún Listo Cada uno va a animar A su participante ¿Cierto? El concurso es ¿Qué tan rápido somos Para seguir las instrucciones? ¿Qué tan rápido son Para seguir instrucciones? No, te vi cara mucho Así como de que Ok Van a tener un minuto y medio Para esas 15 preguntas Minuto y medio Y alguna de esas preguntas Va a requerir Que se pare Que hable Que grite Cuando sea de hablar Yo tengo el micrófono Usted viene Yo se lo entrego ¿Está bien? Ahora Para que usted no se distraiga Aunque el cronómetro Va a estar allá Para que usted no se distraiga Le tengo la ayuda de la batería Porque si usted empieza a mirar El cronómetro se va a distraer Entonces simplemente El sonido de la batería Va a ir en incremento ¿Listo? El que gane Hay un premio importante ¿En qué momento Entra el concurso? No, al minuto y medio Yo voy a estar pendiente De quién termina primero ¿Está bien? Listo Cuando cuente tres Usted no va a parar De alentar El nombre de su concursante Ahí está usted preguntándole ¿Cómo es que se llama el mío? Uno Dos Tres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alíéntelo! ¡Van diez segundos! ¡Van diez segundos! ¡Vamos! 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 ¡Aliéntelo! ¡Queda solo un minuto! ¡Felipe Rodríguez! ¡Queda solo un minuto! ¡Felipe Rodríguez! ¡Queda solo un minuto! ¡Vamos! ¡Aliéntelo! ¡Cincuenta segundos! ¡Cincuenta segundos! 1, 2, 3, 4, 5 Quedan 30 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Quedan 20 segundos 20 segundos, vamos Yo soy campeón y sigo las instrucciones Los campeones van a seguir instrucciones Suelto a un campeón y seguir instrucciones 7, 5, 4, 3, 2, 1 Ya, no más Ay Dios mío, póngame por favor ¿Quién creen que ganó? Ok Póngame por favor el cuestionario en pantalla Ok ¿De qué trataba? De seguir instrucciones Punto número 1 dice Usted solo tiene un minuto y medio para desarrollar este cuestionario Lea todo el contenido Antes De comenzar a resolver Quiero que vamos al punto 12 Vamos al punto 12 Dice Ahora que terminó de leer Todo con atención Ejecute solamente la instrucción Del punto 2 Dos Estimado amigo Te has ganado una entrada a la conferencia Orlando te está esperando allá Déjalo ahí A todos ustedes mi gran abrazo Y gracias por participar Un aplauso para ellos Un aplauso para ellos Felipe Viviana ¿Qué creen ustedes que ocurrió? No, no No siguieron las instrucciones ¿Y por qué cree usted que no siguieron las instrucciones? ¿Por qué? Por el afán Y si le damos otro nombre ¿Por qué? Presión ¿De qué tenían presión? Mía De ustedes De la batería Del tiempo ¿A cuánto les gusta el fútbol? ¿Y a cuánto les gusta el Manchester City? ¿Usted no vio al Manchester City como aplastó al Madrid? Perdón con los hinchas del Real Perdón Pero el Manchester City su estrategia es Presión Obliga a los demás equipos A jugar a una intensidad tal Que no todos la aguantan Incluyendo el Real Madrid en ese partido Y los hace cometer muchos errores A veces así es la vida familia Viene una presión tras otra Una presión en la familia Una presión social Una presión laboral Una presión familiar La presión de algo físico Presiones externas Presiones externas Presiones internas Y a veces nos reventamos No aguantamos Y tomamos malas decisiones Por causa de la presión O tomamos decisiones cerradas Desde el 2019 Que él y yo tomamos la iglesia A los tres meses pandemia Me asierran la iglesia Yo literalmente pensé Que iba a decir Padre Literalmente ha acabado La obra que me comendaste Después se vinieron Las marchas Toda la situación Con este lugar Transiciones van Transiciones vienen Es como si te tomara Una ola Y no te has levantado Y te pega otra Y no te has levantado Y te pega otra Y llega un momento En que te sientes Que y esto cuando para Hay temporadas en la vida Que son así Temporadas de mucha presión Y realmente lo ideal No es vivir la vida Sí Pero también sería Una ilusión Pensar que vamos A vivir la vida Sin presiones Porque vamos A tener presiones Externas E internas Ahora la motivación En la vida No debería ser Ni externa Ni interna Sino eterna Voy a hablarles De dos hombres Que vivieron Altas presiones En su vida Y como las manejaron Son dos reyes Dos reyes de Israel Una es el rey Saúl Y el otro Perdón Es el rey David En la primera Carta De Samuel Capítulo 13 Dice que el rey Saúl Estaba con sus Mejores guerreros Listo para entrar En batalla Pero se dio cuenta De que había Cazado mal Una pelea ¿Quién cuando niño Cazó mal Una pelea? He peleado Dos veces En mi vida Y me dieron Unas cascadas El rey Saúl Se dio cuenta De que había Cazado mal Una pelea Cuando vio El ejército Enemigo Mira lo que sucedió Verso 6 De primera De Samuel 13 Los hombres De Israel Vieron el gran Aprieto Ya conmigo Gran aprieto En el que Se encontraban Y como estaban Fuertemente Presionados Por el enemigo Como estaban Fuertemente Presionados Por el enemigo Mira lo que Esto lo llevó Trataron De esconderse En cuevas Matorrales Rocas Hoyos Y cisternas Verso 7 Algunos cruzaban El Jordán Y escaparon A la tierra De Gal Y de Galar Mientras tanto El líder El rey Saúl Se quedó En Gilgal Y sus hombres Temblaban De miedo ¿A qué llevó La presión? A unos A esconderse A otros A huir Y a otros Entrar en Pánico Y la presión Nos puede llevar A eso Muchas veces ¿Sí o no? Ahora Su líder El rey Saúl Soportó Un poco más Versículo 8 Durante 7 días Saúl esperó allí Según las instrucciones De Samuel Pero Diga conmigo Pero Aún Cuando Samuel No llegaba Saúl se dio cuenta De que sus tropas Habían comenzado A desertar De modo que ordenó Tráigame la ofrenda Quemada Y las ofrendas De paz Y Saúl mismo Sacrificó La ofrenda Quemada Saúl aguantó Pero Cuando la presión Se hizo más fuerte Se dio Si usted va Unos capítulos Atrás Se da cuenta Que Saúl Samuel Le había dado Instrucciones Precisas Ve al lugar Y ahí había ido Pero le dice Espérame ahí Juntos celebraremos El sacrificio De ofrenda De paz Y yo te daré Más instrucciones De lo que debes hacer Pero cuando vino La presión Él cedió Y él mismo Llegó a cabo El sacrificio Y es que la presión Tiene el riesgo De hacernos Obrar En nuestras propias Fuerzas Fuera De la voluntad De Dios Y tenemos Y tenemos que entender Que cuando Como líderes O personas De influencia Cedemos a la presión En cierta forma Le estamos diciendo A la gente Que lideramos Que ellos también Pueden ceder Bajo presión Saúl Saúl estaba En el lugar Correcto Pero no Esperó En tiempo Correcto La voluntad De Dios Tiene tiempos Manera Geografía Y personas Saúl Era la persona Correcta Y nuevamente En el lugar Correcto Pero actuó Fuera del tiempo Correcto Y de la manera Incorrecta Samuel llegó Y Saúl Le explicó La razón De por qué Había orado De esa manera Le dice Pero hermano Usted no llegaba Es otro ejército Bien grande Y ya listo Para la batalla Y mis hombres Comenzaron a irse ¿Qué quiere Que haga? ¿Sabe qué ocurrió? Saúl inició Teniendo la mirada En Dios Para entrar A la batalla Pero después Giró la mirada A las circunstancias Le pasó Lo que a Pedro Cuando Jesús Le dijo Ven Y Pedro Empezó a caminar Sobre las aguas Pero cuando Quitó la mirada De Jesús Y empezó A ver el fuerte Viento Y empezó A ver las olas Pedro Empezó a hundirse ¿No les ha pasado A ustedes Que estamos Concentrados Con los ojos Puestos en Jesús Y nos sentimos Firme Y como que Estamos caminando Encima de las circunstancias Y de los problemas Pero quitamos Los ojos de Jesús Y empezamos A hundirnos ¿A quién No le ha pasado eso? ¿Quién podría decir Que no le ha pasado eso? Sobre todo Cuando son situaciones Tan apremiantes A todos nos ha pasado Hay chicos y chicas Con los que yo estuve De ser pastor De jóvenes Y ahora están Con juventud Acumulada Y dice Juangui Pero es que yo ya tengo T5 Y nada que me caso T5 Yo no sé si son 25 35 45 55 Pero cuantos Saben que eso Es una presión fuerte Y la gente dice Como el salmista Otro año que pasa Y yo esperando Y yo esperando No te dejes meter Esa presión Dios no llega Ni antes Ni después Y recuerda Lo que dijo El otro salmista Tanto que decía Toño Que no se casaba Pero se casó Además la voluntad De Dios Es buena Agradable Y perfecta Escúchame esto No solo busques Lo bueno Y agradable Hay muchas cosas Que son buenas Y agradables Pero no son perfectas Solo lo que es bueno Agradable Y perfecto Trae la bendición De Dios Que enriquece Y no añade tristeza Con ella Si solo buscas Lo bueno Y agradable Pero no lo perfecto Te va a traer Muchas lágrimas La Biblia dice Hay caminos Que al hombre Le parecen correctos Le parecen Pero su fin Es camino de muerte No te confíes En tu propia prudencia Busca a Dios Y dile Señor Yo quiero lo bueno Lo agradable Y lo perfecto Amén Samuel le respondió A Saúl En el verso 13 Y le dice Que tontería Dice Exclamó Samuel No obedeciste El mandato Que te dio El Señor Tu Dios Si lo hubieras Obedecido El Señor Habría establecido Tu reinado Sobre Israel Para siempre Pero ahora Tu reino Tiene que terminar Porque el Señor Ha buscado A un hombre Conforme a su propio Corazón El Señor Ya lo ha nombrado Para ser el líder De su pueblo Porque tú No obedeciste El mandato Del Señor A eso A eso Lo llevó La presión Ahora Yo leo esto Y me pongo En los zapatos De Saúl Póngase usted En los zapatos De Saúl ¿Qué hubiera hecho? La mayoría De nosotros Dicimos Yo hubiera aguantado ¿Sí o no? Yo hubiera aguantado No importa Con todo ese ejército Es que el partido En diferido Muy fácil Siendo futbolista La gente Criticaba y criticaba Y has jugado Ni con tierra Entonces no sabe Lo que es estar Allá adentro A veces es fácil Hablar Pero el que vive La presión Es el que sabe Uno va al momento De la cruz Y la mayoría De los discípulos Desertaron Solo Juan se quedó Pero si usted Y yo hubiéramos Estado ahí Yo hubiera aguantado Si eso le hicieron A él Imagínate a mí No estuvimos ahí No sabemos Si hubiésemos aguantado Pedro fue uno De los discípulos Más cerca de Jesús El único que tuvo La revelación Del Padre Cuando Jesús mismo Le dice Pedro No te lo reveló Carne ni sangre Solo mi Padre Que está en el cielo Caminó sobre el agua Vio a Jesús Hacer milagros Jesús lo abrazó Lo besó Lo afirmó Le dio valor Le dio identidad Y cuando Jesús Dice tengo que ir A la cruz Pedro dice Hasta la muerte Iré contigo Y viene la presión Tú estabas con él Están confundiendo No que tú Si estabas con él Oigan a esto Yo no estaba con él Y a la tercera Que tú eres uno de ellos Que me caiga una maldición Si conozco a ese man Traducción en paisa Que me caiga una maldición Si conozco a ese hombre Dijo Pedro Pedro El que dijo Que hasta la muerte Iría con él Cuando vino la presión Lo negó tres veces Pedro se descalificó A sí mismo Y volvió atrás A su antigua labor Pero Jesús No lo descalificó Jesús fue por él Y Jesús también Siguió su labor Su labor de amor Para restaurar la gente Levantarla Aún en medio De las dificultades De los fracasos De la vida Entonces Jesús Le pregunta a Pedro Tres veces Pedro me amas Y a la primera Pedro Seguramente embriagado Con los ojos de amor De Jesús Dice claro Que te quiero Entonces Jesús Pregunta nuevamente Me amas Y yo creo que Cuando ya Jesús Le pregunta a uno Una misma cosa Dos veces Uno como que la duda ¿No? Sin embargo Pedro Con seguridad Claro Tú sabes que te quiero Cuando está en la tercera Ya tú dudas Porque dudas Y Pedro dice Tú lo sabes todo Tú sabes si te quiero A veces yo pienso En cosas que pueden venir A la vida A la iglesia A uno Y solo de pensar Me asusta Digo sería capaz De esto Y más bien oro Y digo Señor Nunca me permitas Ser una vergüenza Para el evangelio Solo tú verdaderamente Sabes de que soy capaz Y de que no Y ayúdame a hacer Lo que tenga que hacer En el momento Que lo tenga que hacer Porque en mi fuerza No soy capaz Ahora fiel es Dios Que no nos dará Tampoco algo más allá De lo que podemos soportar Uno ve la bondad De Dios Con Pedro Pero usted no se pregunta ¿Por qué no hubo La misma bondad Con Saúl? De una Lo descalificaron Y uno pensaría Que fue de una Pero si usted mira El contexto No, no fue de una Porque ese no era Un acto aislado De Saúl Era como Saúl Normalmente procedía Saúl Dios le daba Una instrucción Una orden Y él no la llevaba a cabo O le daba Un mandato Y él lo hacía a medias Un día lo mandó A destruir todo En una gran batalla ¿Y sabe qué hizo él? Se trajo los animalitos Más gordos ¿Y sabe cuál fue la excusa? Es que son para Sacrificarlos al Señor Entonces Este era el proceder De Saúl Y como Dios Conocía su corazón Dios dijo No puedes tú ser El Rey Voy a levantarme uno Que verdaderamente Sea conforme a mi corazón Porque era perfecto No Tenía muchas fallas Muchas faltas Pero en su corazón Tenía siempre El deseo De agradar a Dios Y es que Dios No está buscando Gente perfecta Familia Pero Dios Si está buscando Gente que con todo Su corazón A pesar de sus faltas Sus luchas Sus pecados Sus problemas Todos los días De la vida Se levante con un deseo Y hacer la voluntad De Dios Hay hombres y mujeres De Dios aquí Así En este lugar Ahora David Toda la vida Vivió bajo presión Empieza Desde que era Un jovencito Rechazado Rechazado Por su padre Menospreciado Por sus hermanos Con razón David Pasaba tanto tiempo Con las ovejas Adorando al Señor ¿Quién quiere Volver a la casa así? ¿Sí o no? Yo creo que El único lugar Donde David Encontraba paz Era ahí Adorando al Señor Con el coro De ovejas Pero milagrosamente Un día Llega un profeta A la casa Y él no está Acostumbrado A estar en las Reuniones importantes De la casa Pero lo mandan Llamar Porque el profeta Pidió Y el profeta Lo unge Como rey Pero su familia No vio un rey Su papá No vio un rey Padre ¿Será que Algunos de nosotros No estamos viendo Los reyes Y las reinas Que tenemos en casa? ¿Y por qué digo Que no lo vieron? Porque después Sus hermanos Están en batalla Y su papá Manda al rey A llevar pan y queso Y su hermano mayor Lo menosprecia Que viene usted aquí Pelado, chismoso No más a eso Sin embargo Él mata al gigante El que tenía intimidado A todos ¿Y qué ocurrió? Todo el pueblo Empezó a cantar Y a celebrar Y a corear El nombre de David Como cuando uno Estaba en el estadio Pero eso que hizo Levantó al rey Vigente en celos Y el rey Vigente en celos Que hizo Lo mandó matar Y él tuvo que huir Y se volvió Un fugitivo Diga conmigo Más presión Presión en la casa Presión social Gloria a Dios Que 400 hombres Se le unieron Pero esos 400 hombres Eran los peores De todos Más presión Para tratar De levantar Todo este tipo De gente Sin embargo Se convirtieron En los valientes De David Ahora David Está huyendo Y un día Está en una cueva ¿Y sabe quién Entró a hacer Sus necesidades En esa cueva? El rey Que lo estaba Persiguiendo Para matar No sé si iba a ser Del uno No creo Del dos O del tres Para mí era del tres Porque se demoró Imagínese usted A Saúl ahí Tratando de hacer Sus necesidades Y el rey David detrás Y empieza La presión De todo su ejército Esta es la oportunidad Liquídelo Porque hay una promesa De que usted Es el rey Liquídelo ¿Y qué dijo David? Lejos de mí Tocar el ungido Del Señor Había una promesa Si era la forma No Era el tiempo No La voluntad De Dios Tiene personas Geografía Maneras Tiempo Creo que el único lugar Donde David Encontraba paz Era cuando llegaba Donde su familia Podía abrazar Sus hijos Besar sus hijos Estar en su hogar Yo me imagino Que después de una De esas cuantas subidas Llegó a ver su familia Para encontrar refrigerio Y sabe cómo encontró Su ciudad Destrozada Y habían secuestrado A su familia Y secuestrado A todas las familias De su ejército La Biblia relata Que todos cayeron Y estaban llorando Y en medio De llorar El enemigo Usó a todo su ejército Le empezó a dar rabia Con David Y lo querían apedrear Presión Ahora de su mismo ejército ¿Qué hizo David? Saúl tiene una semana De presión David lleva una vida De presión El ejército de Saúl Lo abandona El ejército de David Lo quiere matar Primera de Samuel Treinta seis ¿Qué hizo David? Última frase De este versículo Pero David Encontró Fuerzas En el Señor Su Dios ¿Cómo lidió Con la presión? Encontró Fuerzas En el Señor Su Dios Verso ocho Y David le preguntó Al Señor Debo perseguir A esta banda De saqueadores Los atraparé Y Dios Respondió ¿Y qué le dijo? Sí Persíguelos Recuperarás Todo lo que Te han quitado Yo creo que Dios quiere decirle A alguien aquí Recuperarás Todo lo que Te han quitado Si lo crees Un amén fuerte Y un aplauso Al Señor Estoy completamente Convencido Que si tú Estás buscando La voluntad De Dios Dios va a hablarte Estoy profundamente Convencido Y seguro Que si tú Estás buscando Hacer lo que Dios le agrada Dios va a hablarte Pero si lo que Estás buscando Es un cómplice Que te diga Lo que tú Quieres escuchar Te vas a confundir ¿Cuál fue el resultado? David recuperó Absolutamente todo Dios cumplió Su palabra En la tentación En el desierto Cuando el diablo Arremetió Contra Jesús Lo tentó De todas las formas Posibles que puedes Tentar a un ser humano Pero Jesús Resistió Con la palabra Diciendo escrito Está Y haciendo La voluntad de Dios Y después de que Resistió la tentación Que ocurrió Lucas no lo relata Mateo sí Y dice que Ángeles vinieron A cuidar de él Y Jesús salió En ese desierto En el poder Del Espíritu Santo Resiste la tentación Porque si Dios Tiene aún que mandar Ángeles que cuiden De ti Aún vas a salir Vas a salir En el poder Del Espíritu Santo Ahora escúchame esto Creo que Dios Siempre tiene la salida Creo que Dios Siempre tiene la provisión Creo que Dios Siempre tiene la forma De traer libertad Pero al mismo tiempo Va a venir La tentación De obrar a tu manera Y salirte De la voluntad De Dios Y ese es el momento Donde hay mayor Presión Cuando tú estás diciendo No, 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 no Yo tengo que obrar Yo, yo tengo que hacer Algo yo Ten cuidado Porque quizás Ese es el punto De quiebre Donde el enemigo Tiene que huir Los ángeles Venir Y salir en victoria ¿Me están entendiendo? Ahora Como dije antes David no era perfecto Él no se dio A esa presión Pero ¿sabe A cuál presión Se dio? A la sexual Se dio A la presión sexual ¿Por qué? Porque se dio licencias Que no debía darse Dice En el tiempo En que los reyes Salen a la guerra David se quedó en casa ¿Con quiénes salían Los reyes a la guerra? Con todos los hombres ¿Y David ¿Dónde se quedó? Y subió A la azotea Y de la azotea Del palacio Se veía Todo Y vio a una mujer Hermosa Bañándose Y David No hizo pacto Con sus ojos Sino que dio Rienda suelta A la codicia De sus ojos La mandó traer Se acostó Con ella Y la embarazó Siguió Dando rienda suelta A su carne Y cometió Una estupidez Y no estoy Llamando A David Para que después Cuando me lo encuentre En el cielo No me haga el reclamo Estoy diciendo Que su acto Fue una estupidez Se ha puesto a pensar ¿Por qué la Biblia Aún deja Tan detallados Los errores De los grandes hombres Y mujeres de Dios? Porque Dios No solamente quiere Que aprendamos De nuestros propios errores Sino que aprendamos De los errores De los demás Y aún Un mayor nivel De sabiduría Sería Escuchar a Dios Y obedecer a Dios Antes de Si era el tiempo De los reyes Ir a la guerra Había que ir A la guerra Una vez leí A alguien Que dijo Que la esencia Del pecado Es la estupidez Me pareció fuerte Pero luego leí Proverbios 6.32 Que dice Pero el hombre Que comete adulterio Es un necio Traducción ¿Y por qué dice eso? Porque se destruye A sí mismo ¿Acaso no somos Necios Tontos Cuando hacemos Cosas Que nos están Destruyendo A nosotros mismos? Continuando Los dos Fueron confrontados David fue Confrontado Perdón Por el profeta Natán A causa De su adulterio ¿Qué hizo David? David Empezó a decir Uy sí No me quite el palacio Uy sí No me quite el dinero La influencia No me vaya a bajar De ser rey A David Le importaba Cero eso ¿Sabe qué fue Lo único que dijo David? No quite de mí Su presencia Señor Perdóneme Señor Me arrepiento Señor Deme un corazón Puro Señor Devuélvame la alegría Que este maldito Pecado me ha quitado Salmo 51 Tarea Saúl También fue Confrontado Samuel Lo confronta ¿Y sabe qué dice Saúl? Sí Yo sé Yo la he embarrado Ahí unas cuantas veces Pero por favor Hónreme Delante de los ancianos Y hónreme Delante del pueblo A él no le importaba La presencia A él no le importaba Un corazón puro A él le importaba Su imagen A él le importaba Solo ser visible A lo largo De la vida Familia A lo largo De la vida Todos vamos A experimentar Muchas presiones Todos Yo quisiera Decirles que no Que no vamos A experimentar Presiones Pero Jesús En Juan 16 33 Dice Les he dicho Todo lo anterior Para que en mí Tengan paz En mí tengan paz Los ojos En quién Aquí en el mundo Dice Jesús Jesús Aquí en el mundo Tendrán muchas Pruebas Y tristezas En el griego ¿Sabe qué es? Presiones Pero mira Como Jesús Termina diciendo Pero anímense ¿Qué dice? Anímense ¿Por qué? Porque yo he vencido Al mundo El que venció Al mundo El que venció Todas las presiones El que venció El pecado Incluso El que venció La muerte Está en ti Y porque Él venció Tú también Venciste Por favor Dale una sacudida Santa a tu vecino Y dile Anímate El que venció Está en ti Así que tú También eres Un vencedor Recuerde esto Dios no está buscando Gente perfecta Está buscando Gente con un corazón Para agradarle Hay gente En este lugar De esa que Dios Está buscando Yo creo que sí Quiero recordarle Dos promesas En esta mañana Y creo que son De Dios De Dios Se las está recordando Hay un hombre Un empresario Que lleva cuatro meses En esta casa Y está enamorado De Jesús Él y su familia Y sabe lo que Este hombre Tiene en su corazón Dar esperanza Este hombre Me ha mostrado A mí Que no solamente Estamos aquí Puestos como Para solamente Hacer crecer La iglesia Estamos puestos aquí Porque queremos Ver una ciudad Transformada Para Cristo Estamos aquí Porque del bienestar De nuestra ciudad Depende nuestro propio Bienestar No estamos solo aquí Para estar el fin De semana Sino que tenemos Que ir en semana A ganarnos esta ciudad Para Cristo Junto con las demás Iglesias que también Son puntos de luz En esta ciudad ¿Cuánto lo cree? Amén Y este hombre Ha dado dos vallas Para comunidad Una está en la salida Del túnel de oriente Y la otra está Donde hay un restaurante Muy rico En toda la glorieta Del aeropuerto Yo quiero que usted Mire la primera valla Y la primera valla Dice todo estará bien El código QR Arriba ¿Sabe qué dice arriba? Comunidad Y cuando usted Entra al código QR Lo va a entrar Al Instagram De comunidad Yo quiero Cada que usted Vea esta valla Cada que usted La vea Que esto lo lleve A orar a usted Por una persona Que no conoce a Cristo Que esto lo lleve A usted A invitar a alguien A la iglesia O al grupo Y que esto Lo lleve a usted A tomarle una foto A ese mensaje Y a mandársela a alguien Yo creo que este mensaje Es profético Para muchas personas En esta mañana Que están viviendo Altas presiones Que están viviendo Temporadas de presiones Yo creo que Dios Les está diciendo Hijo, hija Todo estará bien Todo estará bien Aquí tinieblas Cubrirán la tierra Más sobre ti Amanecerá el Señor Y sobre ti Será vista Su gloria Al final Todo estará bien Y hay otra valla Y también es un mensaje Profético en esta mañana Que dice Nada Es imposible Atentamente Y es como un hombre Tratando de De sostener una roca Que se le vino encima Hay gente en esta mañana Que hay rocas Más grandes de esas Que se le vino encima Son cosas como imposibles Que usted dice Juan Y es que Lo que estoy viviendo No hay manera humana De salir Son rocas Que me superan Sí Pero tú estás Sobre la roca Que es Cristo Y Él te dice En esta mañana Porque no hay Nada imposible Para mí Y todo es posible Para el que cree Vamos Dilo conmigo Y dilo fuerte Y dilo creyendo No hay nada Imposible Para Dios Y todo es posible Para el que cree Amén Entonces Mantén esas promesas De Dios vigentes Háblalas Créelas Pero no solo eso Si haces solo eso No va a funcionar Tienes que conocer Al Dios Que las hizo Te han hecho promesas Y tú dices ¿Por qué? Porque no crees En quien las hizo ¿Cierto? Pero Dios Fiel es el que prometió El que también lo hará Entonces mi invitación No es solo A que conozcas La promesa Sino a que te llenes Del Dios De las promesas Porque si te llenas Y me lleno Del Dios De la promesa No solo vamos A poder resistir Las presiones De este mundo Internas o externas Sino que vamos A poder avanzar Y verlas cumplidas Te lo voy a mostrar De esta manera Eric Eric yo antes Quería que cuando Tú subieras acá Te iba a promocionar Como uno de los solteros Más codiciados De comunidad Pero como ya tienes Un arrocito en bajo Me dijeron No voy a decir Nada más Oh Felipe Usted es el que quisiera Estar aquí ¿No? Ah Esta Representa El rey Saúl Esta representa El rey David ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Son iguales? En tamaño Color Presentación Yo sé lo que muchos Están pensando En una hamburguesa Con esta vaina En un vaso de hielo No me puedo distraer Pero hoy es día De bandeja paisa Ahora Cuando vienen Las presiones Sobre alguien Como Saúl A veces Ni el enemigo Tiene que hacer Mucha fuerza Solo con dos deditos Porque si aprieta Si presiona fuerte Y si nos quisiera Aplastar Lo haría ¿Por qué? Porque Saúl Está lleno De sí mismo Solo le importa La imagen Solo le importa Ser visible Solo le importa El reconocimiento Pero cuando Las presiones Vienen Sobre alguien Como David Yo sé Lo que está pensando Pero usted Con unos bracitos Está un mirlito Entréguele eso Al otro Que no se ha casado Y tiene toda la fuerza Y vienen Las presiones Y cuando el enemigo Incluso Nos quiere aplastar ¿Cree que podemos Resistir? Porque cuando Estás lleno De la presencia De Dios Es lo que te lleva A resistir Pero no solo A resistir Es lo que te lleva A avanzar Llénate De la presencia Del Señor David es el que Dice una cosa Demandado Y solo esa Buscaré Que esté yo En la casa Del Señor Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura Usted sabe Cuánta fuerza Hecho yo Para que en los Cuatro servicios Salga bien Porque le voy A mostrar Lo que me pasó Hace una semana En una iglesia En México Muy fuertes Pero hay otras Vidas Que viene La presión Y Y nada Y usted dirá Pero no Es que usted Es muy debilucho Ponga el otro Para que apriete Eso Viene la presión Y nada Y no pasa nada Y resiste Y el enemigo Lo quiere aplastar Él lo hizo más Me dañaste el ejemplo Necesito otra lata Para que usted se dé cuenta Autoricé que pusieran Los memes Usted no sabe Cómo estaba el pastor Y la pastora De esa iglesia En primera fila Vea Y en el segundo servicio Cogieron unas carpetas Así Y una tona Había comido Muchos tacos Ese fin de semana Pero sabe Que a veces Estamos bien Estamos llenos Y aún podemos Reventarnos Pasa Porque no somos Superhumanos Y porque tenemos Que permanecer 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 Llenándonos De la presencia Del Señor Ahora Cuando eso pasa Que hay que hacer Lo que hizo El Rey David Que hizo El Rey David Señor Lo que más Me importa Es tu presencia No importa Cuántas veces Me tenga que arrepentir Cuántas veces Se tenga que pedir Perdón Yo sé que tú Eres el Dios De no solamente Una oportunidad Tú eres el Dios De segundas Oportunidades Tú eres el Dios De terceras Hasta de cuartas Porque siete veces Cae el gusto Pero ocho veces Lo levanta el Señor Y Dios quiere Levantarte en esta mañana Pero no sólo levantarte Él quiere Perdonarte Él quiere Limpiarte Y Él quiere Empoderarte Para que tú Te conviertas En un instrumento En sus manos Para mostrarle A otros El amor De un Dios Que es Padre Que restaura Que perdona Que empodera Y que no se rinde Contigo Póngase de pie Por favor Cierra los ojos Por un momento Quiero terminar En esta mañana Diciéndote Recupera Lo más valioso Lo más valioso De todo Es la presencia De Dios Un hombre Una mujer Conforme al corazón De Dios No es alguien Perfecto Sólo es alguien Que vive rendido A los pies De Cristo Porque no hay lugar Más alto Que estar a sus pies